¿Qué es la velocidad que se requeriría? Sin embargo, hay esfuerzos quizás de carácter operativo, es decir, sistemas de registro de programas desglosados o sistemas de firma que se sirven de una tecnología para sistematizar una vida académica. O la aparición de blogs o sitios de consulta en donde todos los académicos de la facultad tenemos un muro en donde podemos publicar desde recursos didácticos hasta quizá qué temática va a tener tu extraordinario. O bien, generar un foro en donde puedas hacer una comunidad con temas similares. Ese es uno de los aspectos. Las otras han sido también nuestras áreas o departamentos de educación continua. Han optado en muchos casos por una educación a distancia, por cursos no presenciales. Y otra realidad es que con la aparición de nuestra tercera licenciatura, Arte y Diseño, la facultad tiene una necesidad de espacios. O sea, nos encontramos rebasados actualmente por la población que contenimos. Y va a ser un mal necesario, lo digo por la circunstancia de matrícula, en la que también tendremos que viabilizar nuestros cursos a que sean no presenciales y a potenciarlos en las TICs. Y bueno, en ese sentido, para poder llegar a ese objetivo de poner estos cursos a distancia o en línea o como sea que lo tengan pensado, ¿consideras que los docentes están siendo preparados para enfrentar estos escenarios y cuentan con alguna formación? Sí, hay tendencias, pero también es importante ser como muy honestos, que guardamos ciertas resistencias, ¿no? Y ve que utilizo primera persona plural, porque yo a veces también soy diseño pitecus, ¿no? Quizá este sentido del retorno al origen es porque el alumno, ese potro que te mencionaba hace un momento, se encuentra el alumno, por un lado las teorías, los elementos proyectuales, las metodologías, y por el otro un campo profesional que exige la inmediatez, ¿no? El diseño para ayer, ¿no? Que no valora el proceso del diseño, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cruzado en calles en esta ciudad en donde hay servicios de impresión digital y te dicen imprima la lona y el diseño es gratis, ¿no? O sea, es decir, si hay una devaluación en los procesos, porque hay una sobresaturación de mensajes, ¿no? Pero así como en su momento las cámaras fotográficas no nos hicieron todos fotógrafos, ¿no? Tampoco la computadora nos va a hacer a todos los diseñadores. Facilita los procesos de la construcción de una imagen. Y en ese sentido también hay que reconocer que cualquier persona tiene el derecho de generar sus imágenes, ¿no? El que sean funcionales o no, eso ya es otra cosa. ¿Y para este retorno al origen? Yo pensaría que el chico, o bueno, los alumnos, porque tenemos alumnos que no son tan chicos, o sea, es decir, que el aspirante a formarse en el diseño tuviera en claro esta necesidad que el proceso más complejo de diseñar es transportar la idea a la forma y que eso es un acto creativo y un acto conceptual. Me ha ocurrido dar en semestres finales a la carrera en un taller de diseño en donde uno solicita bocetar y si no está en la computadora, no boceta, ¿no? Entonces el retorno es como una construcción de cultura visual y hacer énfasis en el boceto. Gracias. 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 Gracias.